Los 40 vecinos de Villaviciosa, agraciados con un huerto, han recibido una bolsa con hortalizas para plantar, aparte de su pequeño terreno. En Villaviciosa siempre ha existido una tradición muy grande de lo que es la huerta en el municipio. Entonces eso, unido a la demanda y a la posibilidad de poderlo realizar, pues ha sido la iniciativa para sacarlas adelante. Una vez asignadas las parcelas se ha cortado la cinta inaugural. Señores que han inaugurado, ahora pueden tomar posesión de su huerto. A Manuel, de 28 años, le ha faltado tiempo para comenzar a cultivar plantas en su nuevo huerto. Esto es una cosa muy bonita para que los niños y tal, pues que se vea tal, porque esto, como de todo, es un sacrificio. Un sacrificio que también hacen los mayores, como Francisco, de 79 años, pero que al final tiene su recompensa. La diferencia es enorme. De un tomate que esté al sol, al aire, a un tomate de invernadero no tiene nada que ver. Los adjudicatarios de los huertos tendrán que pagar unos 13 euros mensuales por 60 metros de terreno que tendrán que cultivar de manera ecológica. Y para que los nuevos hortelanos aprendan la técnica ecológica, el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón ha sembrado una parcela que ya tiene puesto el riego por goteo.